Lo hemos estado comentando durante la mañana, en las noticias, en el primer café, me refiero al vuelco que tomó el caso quemado, esto que ocurrió en 1986 en plena dictadura, que termina con la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y deja con heridas muy graves a Carmen Gloria Quintana. ¿Qué pasó? Que un ex conscripto rompe, como dicen, el pacto de silencio y declara ante el juez Carrosa y da los nombres de los militares que estaban ahí y qué es lo que le dijeron exactamente, mátalo nomás, en fin. Si quieren, incluso podemos escuchar cuando él relata al juez Carrosa, y por qué me estoy dando esta vuelta, me van a decir ustedes, porque el peso de la historia, cuando, como la importancia de la historia y los hechos a veces menos conocidos de las historias que van marcando a un país, a una sociedad. Y, ¿lo tenemos? Vamos. Teníamos que prácticamente castigar a los que hacían protesta, a los que estaban en contra del gobierno de esa época, teníamos que castigarlos. El Rodrigo no alcanzó a hacer nada, el Rodrigo cuando cayó, cayó por ahí, se paró. Cuando se terminaron de pagar los jóvenes, los jóvenes todavía tirando humo, señor, estaba humillando, envuelto a la frazada. El Castañeda se acerca al Fernández Dito y le dice, matémoslo, matémoslo, es la única solución que tenemos, porque esto nos va a traer consecuencias. A la carne, pedirle perdón, decirle que me faltó coraje. Bueno, un extracto entonces, por supuesto, de los dichos de este ex conscripto. Y me doy esta vuelta por la historia, porque vamos a conversar con Jorge Varadita, que es el autor de este libro, que se llama Historia Secreta de Chile. Todos esos pequeños aspectos, grandes, grandes anécdotas, poco conocidas, digamos, de la historia de Chile. Un libro que le está yendo súper bien, que se vende muy bien. ¿Cómo te va, Jorge? Súper bien, no había escuchado las declaraciones del conscripto, me quedé helado. Encontrarse, ¿sabes qué? Es ver de frente por primera vez el horror. Uno lo sabe, uno lo intuye, lo lee, pero escucharlo de la propia boca del hechor es más terrible, pero también es alentador. Hay algo raro, sentimientos encontrados. Finalmente escucharlo de boca de los hechores. Y si comencé por esto, es porque pensaba justamente en la historia, en la importancia de la historia. Este libro que cuenta desde Arturo Prata, apasionado por el espiritismo, hasta otros temas, y justamente a propósito, hasta el caso, por ejemplo, de Ingrid Olderock. Sí, claro. La mujer de los perros. De los perros, como se dice. El monstruo chileno. El monstruo chileno. Hay un libro que se llama Mujer de los perros. Un monstruo chileno, le llamas tú, y comienza diciendo, bueno, en calle Coventry con Badén, en plena comuna de Nuñoa, una mujer yace en el suelo chapoteando en su propia sangre mientras intenta levantarse. Fracasa, lo intenta de nuevo, y murmura frases ininteligibles. Los ojos bailan, los árboles de la calle giran y la sangre sale de su cabeza como una tela que la envuelve. Bueno, en fin, y va en la descripción. Esto es verdad. Esto es verdad. Esto no es literatura, no es ficción. No es ficción. Es literatura, pero no es ficción. Digo, no es ficción. Es literatura, pero no es ficción. ¿Y qué es, por ejemplo, en este caso, lo que tú quieres contar que crees que no se sabe? Mira, yo creo que... ¿Los infiltrados del MIR? Un poco. Pero en general, yo creo que primero sentar con un contexto. La historia es un relato, primero, antes que cualquier cosa. Es alguien, una autoridad, un académico, una persona autorizada, decide qué eventos se cuentan, cuáles no, y a través de esa elección, además, enhebra un relato para un país. En el fondo le está inventando un respaldo histórico, le está inventando una mitología, está inventando una identidad también. Y en esa elección, en esa elección, hay discriminación, es decir, hay cosas que se dejan fuera y cosas que no. ¿Qué es lo que se dejó fuera en este caso? En el caso de Ingrid Olderock, yo creo que lo primero es que la gente lo conozca, conozca el caso. A pesar de que, no, hay casos que son conocidos, pero fíjate que me he dado cuenta que más allá de una cierta elite educada o informada de algunos casos, no es tan conocido. Lo que me interesa de Ingrid Olderock son dos cosas. Primero, el nivel de brutalidad que se era capaz de cometer en los organismos de seguridad de la dictadura a través de este monstruo que se fue construyendo. Cómo, además, la dictadura y los organismos de seguridad construyeron pequeños monstruos para operar en un país indefenso. Y tercero, también, los problemas que tuvo que enfrentar la oposición, como en este caso el MIR, y la posibilidad, que ellos mismos reconocen, de haber estado infiltrados, pero hasta las patas. Y de haber finalmente operado, sin saberlo, como en una especie de película policial de terror, haber operado en función de la dictadura. O sea, haberle servido, de alguna manera, torcida. La dirigencia del MIR ordenó su ejecución. Claro. Y se inició el operativo, hice esa mañana en julio, ambos caminaron en dirección de Coventry, vestidos con chaquetones gruesos, y tú relatas. O sea, de alguna manera, ellos hicieron lo que quería hacer en Mendoza. Exacto, porque en el fondo, después se enteran, a través de ese detalle pequeñito, de haber encontrado la carpeta que ella llevaba en la mano, se dieron cuenta que la Ingrid Oldbrook estaba trabajando para la oposición, y estaba buscando dar información, como lo que hizo el papudo en su momento. Ella iba a ser una nueva papudo. Y reciben, inexplicablemente, la orden de matarla. Muy raro, ¿te fijas? Pero en el fondo, en general, lo que estoy buscando es a través de un relato, uno, un detalle, en este caso la Ingrid Oldbrook, en otros casos, por ejemplo, Prat Espiritista, o los corazones de los soldados de la Concepción, a través de un dato que puede sonar anecdótico, ampliarme y explayarme sobre un momento de nuestra historia no contado. Jorge Varadit, conversando con nosotros, su libro es Historia Secreta de Chile. Está el caso del cadáver perdido de Manuel Rodríguez. ¿Cómo se puede entender que uno de los próceres de nuestra independencia haya sido asesinado a días de conseguido el triunfo por nuestro llamado padre de la patria? ¿Que su cuerpo haya sido abandonado a merced de ratones y pájaros durante días, y que su funeral haya sido un mero enterramiento clandestino? ¿Por qué comienza esta pregunta? No, esto no puede ser. ¿Eso es? Claro. ¿Y cuál es? Bueno, lo que contamos ahí es un dato bastante más amplio, que no todo el mundo conoce, que es que en Chile había dos movimientos independentistas. El primero, que era el movimiento de carrera, que era... Los carreristas y los rodriguistas. Y los higuinianos. Y los higuinianos. Claro, pero hay que entender que no era un movimiento higuinista, sino que en realidad era el movimiento de los carrera en contra de un movimiento que era extranjero, que era de orientación, una logia, de orientación mazónica, la logia de los caballeros racionales, financiada desde Inglaterra, tenía planes, tenía una conspiración hecha y derecha para liberar los países de América Latina a través de las operaciones de José de San Martín. Y José de San Martín necesitaba Chile, no como nosotros pensamos por un afán independentista, libertario y americanista, sino que él liberó Chile porque necesitaba un puerto para transportar tropas a Perú y liberar Perú, porque era el corazón del reinado, ¿no? Era el virreinato. Entonces, él necesitaba hacerse dueño del país, necesitaba hacerse dueño de Chile y de su gobierno. Y los carrera estaban en contra de eso. Ellos querían un movimiento local, un movimiento chileno real. Y esta logia a la que pertenecía Bernardo Gín, pertenecía a José de San Martín, es efectivamente como un relato de Dan Brown. O sea, hay una logia amazónica que conspiró. Pero Jorge Varadil, de la misma manera que tú dices, están quienes te cuentan antojadizamente la historia, como ellos quieren, yo puedo decir lo mismo de ti. ¿Cuáles son tus fuentes, tus antecedentes? Ah, están todas en la bibliografía atrás. Hay una gran bibliografía. Hay un análisis, un estudio. Sí, claro que sí. Esto no es disparo a la bandada. Lo que sí, yo actué como el cabro Chico Cusete. Donde había algo escondido, yo lo doy a la luz. Pero es como la teoría del complot, todo el tiempo. Lo que pasa es que hay muchas cosas. Si tú estás viendo lo que está pasando ahora, en la última década, no es más que en la iglesia. ¿Por qué han caído todas las instituciones? La iglesia, el empresariado, el congreso, los gobiernos en el mundo. Porque hemos conseguido mayor transparencia a través de las redes sociales, a través del acceso a la información. No hemos dado cuenta que sí, efectivamente, estábamos llenos de complots. Estábamos llenos de gente apoyando a otras personas, apoyando a terceros y organizándose para desfalcar pueblos completos. Tú dices, la historia es líquida, es blanda, moldeable, cortable, redefinible y esculpible. La prueba que acá está Jorge Varadí haciendo la historia. No está hecha de mármol, es arcilla en manos de vencedores y de la clase dominante. Otra vez, la sospecha. Nos quieren dominar. Un espejo donde nos vemos lindos. Y ahora con este libro, después me miro al espejo y cómo nos vamos a ver. Lo que pasa es que esto es como cualquier visita con el psiquiatra o el psicólogo. El psicólogo te va a decir, oye, si tú te quedas solamente con lo bonito que tienes, vas mal. Si tú intentas una imagen que no es real, también vas a ir mal. Eso produce neurosis. Uno de los caminos para la sanidad mental de una persona, así como de una sociedad y de un país completo, es enfrentarse con todo. Con los demonios, con las cosas bonitas, con las cosas feas. Tenemos el caso ahora, hoy, del caso de Carmen Quintana, de Carmen Gloria Quintana y de Rodrigo Rojas, donde en el afán este de proteger a una institución que es fundamental para el país, como el ejército, históricamente, no, no, demos vuelta a la página, no saquemos estas cositas de abajo de la alfombra, porque dañamos a una institución que es buena para todo el país. Bueno, hoy día nos damos cuenta, finalmente, que es todo lo contrario. Las instituciones tienen que entregar a sus delincuentes para sanarse. Eso no lo ha entendido el ejército, lo está entendiendo más o menos la iglesia, y otras instituciones todavía se están aferrando con dientes y uñas a sus dietas y a su fuero y a sus cosas, pero está súper claro que si no sacas, si no sacas a la luz todos los demonios, si no abres la puerta del sótano para ver todo lo que pueda haber abajo, no hay sanidad. Y en Chile no hay sanidad. Prueba que, prueba, lo tenemos hoy día con este caso. O si hay sanidad, porque a la larga... Ahora. Te van saliendo poco a poco. Exacto. Tal vez todo tiene su tiempo. Claro. Como dice mi amiga, todo llega cuando tiene que llegar. Claro, pero nos gustaría que llegara en el momento correcto o antes. A propósito de Arturo Pratt, que tú dices que quería comunicarse con el más allá, y tú dices qué sentido toma el salto al abordaje de Pratt si descubres que dos o tres meses antes de fallecer escribía en su diario que era fundamental la manera de morir para que el universo decidiera quién ibas a ser en una siguiente vida. Imagínate. Primero, decirlo de esta manera. Pratt creía en la reencarnación. Entonces, ¿cómo se ve ahora el salto al abordaje? Si tú sabes que Pratt cree en la reencarnación y él cree en algo, es vos ahí algo similar al karma. Es decir, cómo te portas en esta vida y cómo muere, depende. Entonces, se ve distinto. Uno siente a alguien con menos temor de morir. Claro, le da lo mismo porque sabe... No le da lo mismo, pero... Pero sabe que hay una trascendencia y que dependiendo de ese gesto es cuál es el premio, entre comillas, que va a recibir en una vida posterior. Pratt en el fondo como un gnóstico, te fijáis, como un tipo espiritista, no cercano a la iglesia, como te lo pinta cierta élite, que casi lo ve como un santo laico del catolicismo. No, él era anticlerical, de hecho era mucho más cercano a los movimientos sociales. Pratt hacía clases los fines de semana ad honorem en escuelas para obreros, para escuelas para gente pobre. Pratt es completamente distinto. No es esa figura de la fuerza, de la armada chilena de Lerí. Perdón que vuelva un poquito hacia atrás. Cuando yo te preguntaba recién por Manuel Rodríguez y nos fuimos por otro lado y no comentamos el tema de esto de su cuerpo. ¿Dónde está? Ah, claro. Hay dudas todavía. Hay dudas. Y por la ropa que no era, que era más grande, que los huesos no pertenecían a su edad. Exacto. ¿Y dónde está Crestú entonces él realmente? ¿Dónde quedaron los restos de Manuel Rodríguez? Primero decir que estamos hablando de un tipo que fue clave en la independencia chilena. Él arriesgó su vida para mantener una guerrilla en el sur de manera que el ejército español estuviera dividido. Y cuando entró por Chacabuco, el ejército libertador, se encontró con un ejército cansado porque venía desde el sur. Y el que le estaba hinchando las cosquillas era Rodríguez. Entonces es una tremenda figura de nuestra independencia. Y él fue, después de la asunción del poder, asesinado y abandonado. Gabriel Rodríguez, como dice, perdón, Manuel Rodríguez, como dice Alfredo Sepúlveda en su libro Independencia, es el primer detenido desaparecido de nuestro país. Y es un detenido desaparecido del que todavía no se tiene certeza de haber sido encontrado. La PDI hizo hace unos años una experiencia que no fueron concluyentes y que arrojaron que los huesos no correspondían. ¿Dónde está el cadáver de Manuel Rodríguez? ¿Querés que te diga una frase poética, cliché, porque yo soy así? Está en el corazón de la gente. El cuerpo de Manuel Rodríguez está en el corazón de la gente. Manuel Rodríguez es esa imagen heroica que tenemos los chilenos de alguien que lucha por la libertad y que es traicionado por el poder. Esa imagen se impronta, es clave en nuestro acervo nacional. Estamos con Jorge Baradit, autor de Historia Secreta de Chile, otro de los capítulos, porque es bien diverso esto. Por ejemplo, la conspiración de la Virgen de Peña Blanca, que se ha hablado mucho, se ha escrito tanto sobre eso. ¿Qué más va a decir? ¿Qué más nuevo se puede decir sobre esto? Mira, sobre la Virgen de Peña Blanca se hizo la película, Miguel Ángelo. Y lo que se dice es lo que desclasificó el arzobispado del paraíso hace un año atrás, incluso después de la película. Que es que ellos saben, incluso, ya no es una sospecha, ellos tienen la certeza, incluso saben, por ejemplo, los nombres de los pilotos, las matrículas de las avionetas que se utilizaban para, con kerosene, dibujar en el cielo corazones, estos pescaditos que utilizaba la iconografía de la evidencia. Y de las operaciones que se realizaban con miembros de la CNI a 100 metros de distancia de donde estaba Miguel Ángel, con radios, con coordinados con los aviones. En el fondo lo que se desclasifica es la operación realizada y la certeza actual, certeza. Y también linkearlo, porque un poco lo que yo busco es, además de la... tiene algo de periodístico esto, que en el fondo tú eliges... Tienes mucho, porque investigas mucho. Sí, pero tú en el fondo de un gran paño, por ejemplo, el combate naval de Iquique, eliges un aspecto y dices, ah mira, espérate, espiritista. Pero en el fondo, o en el caso de Old Rock, o en el caso de Peña Blanca, de la Virgen de Peña Blanca, lo que hace es un análisis también y se intenta una especie de visión del Chile del momento. Entonces, más que solo la Virgen de Peña Blanca y los aviones dibujando pescaditos, era un poco esta intención de la dictadura de utilizar hechos paranormales. Hubo una operación de inteligencia paranormal en Chile, Super X-Files, donde utilizaron a un vidente, gente creyente, fe a la iglesia, para esconder los hechos. Porque esto lo coordinaban con los... había una manifestación de estas que convocaba a Seguiel, justo en ese día iba a haber una aparición de la Virgen. Entonces, una operación de inteligencia que utilizó abducidos por ovnis, como el caso del Cabo Valdés en el norte. Utilizó hechos astronómicos, como el cometa Halley. Utilizó fenómenos paranormales o evidencias religiosas para sus operativos. Eso es demente. Ahora tú dices, en este país, a veces burdo y salvaje, hay que agradecerle a este líder que no haya llamado al suicidio colectivo. Que es lo usual. A la masacre o al sacrificio. Hay que agradecerle por eso a este iluminado. ¿Por qué? Porque podría haber tenido ese poder. Usualmente estos grupos que están sostenidos sobre una persona, usualmente desequilibrada, terminan derivando en algo parecido. Él proyecta su debacle en su comunidad y su debacle autodestructiva termina contaminando al resto y termina en suicidios masivos como el de Guyana. Y él tenía tanto más poder que eso que podría haber resultado, apoyado con servicio de inteligencia. Hubo un momento donde Miguel Ángel sube y le dice a la gente, la Virgen quiere que comamos tierra. Y la gente se puso a comer tierra. De ahí a, tírense por el acantilado, dos pasos nomás. ¿Tú crees que alguien se va a sentir tocado con este libro? ¿Que puede haber alguna reacción? ¿Algo que tú hayas puesto muy en evidencia? ¿Algo que está así como escondidito por ahí? Mira, ¿sabes qué? Yo creo, o sea, sí, he recibido por interno amenazas y tonteras. ¿En serio? Sí, pero no es por primera vez. ¿Amenazas? Sí, claro. Por una frase en particular. ¿Cuál? Que es algo que todo el mundo sabe, pero no se ha puesto en letras de molde mucho. El ejército chileno, hay que decirlo, las fuerzas armadas de este país han asesinado más chilenos que soldados de otros países. Eso es un hecho que la gente con cierta educación y cultura lo sabe, pero ponerlo en letras de molde, en un libro que es superventa, parece que todavía es un poquitito subversivo. Claro, porque hay que tal vez hacer la precisión que es el ejército o las fuerzas armadas chilenas en un momento de la historia. No, 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 no. O sea, en la época de la dictadura. Desde siempre. Pero actualmente no. No, actualmente no, pero dentro de nuestra historia, que actualmente tú me estás hablando de los últimos 20 años, yo estoy hablando de un país que tiene 200 años. En esos 200 años han habido episodios de masacres de obreros, estudiantes, trabajadores, mineros de las salitreras, donde han muerto mil personas, doscientas personas, en otros mil seiscientas, en otros dos mil quinientas y así. Y en la suma son más que soldados extranjeros. Entonces, en el fondo tú te das cuenta cuál es la función en este país, qué es lo que se está diciendo con eso. Aquí, ¿dónde va esto de la historia secreta? Oye, miremoslo de frente. Digamos, las fuerzas armadas chilenas son un organismo de contención social, más que de protección de nuestras fronteras o de diplomacia, claro, diplomacia internacional. Te fijas, una herramienta de la diplomacia internacional, más bien es un organismo de seguridad extremo. Es como el botón de pánico de este país. Cada cuarenta años casi. No, en serio, hay un pulso de cuarenta años, bien choro. A ver. 1810, primer levantamiento, partamos de ahí. Después, súmale cuarenta, 1850, la revolución de Martín Rivas, la sociedad de la igualdad. Pum, golpe. Cuarenta años después, Balmaceda, de 1890. Balmaceda intentando nacionalizar el salitre y repartiendo el tema revolución. Cuarenta años después, 1930, con todo el periodo de la anarquía que hubo en ese momento y muchas muertes y masacres de obreros. Pero, súmale cuarenta, 1970, ¿para qué hablar? Súmale cuarenta, 2010, 2011 fueron los movimientos sociales. Un nuevo despertar. En el fondo, no hubo muertes en esa época, pero me estoy refiriendo a que al parecer, esto muy a grosso modo, el tejido social chileno se organiza y agarra fuerza y logra levantar ciertas demandas más o menos cada cuarenta años. Y se produce un efecto. Lo que pasa es que hoy día tuvimos una especie de tormenta perfecta. El ejército está muy desprestigiado por lo que pasó en la dictadura. La iglesia, que era otro de los puntales de todas estas cosas, estaba en el suelo también. Y la empresa también tiene problemas de financiar estas cosas. Bueno, hemos conocido parte de este libro, Superventas. Es muy bien escrito, porque es un relato escrito como una novela. Es una de las cosas. Que son hechos reales. El autor es Jorge Varadit. Está el tema también del Internet en la época de Allende, que es un gran capítulo, que inspiró antes tu otro libro, ¿no? Y cinco. Así que muchos otros momentos de la historia. Te puedo contar algo, pero un poco. Que lo increíble es que este libro se puso a la venta hace unas dos semanitas y media. Ya vamos a ir a la tercera edición, imagínate. Y fíjate que mañana a las 7 de la tarde en el bar Woodstock de Italia, de Condel con Rancagua, recién lo lanzamos. Recién va a ser el lanzamiento del libro. Y ya vamos a la tercera edición. Entonces es como lindo. Hay también una señal de algo. La gente quiere saber. La gente quiere saber, quiere transparentar. Esa es la tendencia. Quiere saber la verdad detrás de las instituciones. Jorge Varadit, muchísimas gracias. Te vaya bien. Gracias.